Yeah, mami, ¿qué fue? Nuevamente te vi sola y quise aprovechar el momento para decirte que... Si tú te sientes sola, y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Sola nunca más vas a estar, yo siempre te voy a cuidar Yo siempre por ti he de velar, ni una lágrima derramarás Y junto a mí sabrás lo que es amar, de verdad serás el incondicional Y cuando salgamos por el parque, tomados de la mano y tú a mi costado No dejaré de decirte que te amo, porque sencillamente eres la luz que abrió mi mente Y de repente encontré el ser que vi aquí presente, casi ausente Y simplemente fueras a ti que aprendí lo que es querer, lo que es reír, lo que es llorar, lo que es amar Y ahora que a mi lado estás cogeré tu mano y nunca más le de soltar Hola, dime por qué lloras, por qué tú andas sola Te quiero ver a solas y en el mar frente a las olas Decirte que te quiero, que eres mi lucero y que yo por ti me muero Si, si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Yo siempre estaré ahí para cuidarte, en las buenas y malas poder respaldarte Estaré ahí no solo para consolarte, sino también para poder sacarte una sonrisa gigante Sabes que en mí puedes apoyarte, cuando más de un problema traten de tumbarte Junto los dos seremos como Romeo y Julieta Nuestro amor crecerá y volará tan alto como cometa No dejaré que nadie en nuestro amor se meta De aquel que se intrometa lo usaré como agujeta Y verás que cuando estés conmigo, tu corazón va a sentir mi abrigo Y la soledad tira pa' afuera, fuera del pasillo un rinconcillo Puede ser que no me quieras, que no soy el que prefieras Pero estar contigo es lo que yo más quisiera Sinceramente, yo por ti muriera y mi corazón por siempre Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar La soledad es un veneno que va matando muy lentamente el corazón Hay muchas personas que le tienen miedo al enamorarse Al sentir, al compartir La vida se hizo para amar y no para estar solos ni tristes Atentamente, R.A.B. junto a J.K.I.L. Imperial Spa Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Si tú te sientes sola y así pasas las horas Vente conmigo mami que sola nunca más tú vas a estar Conmigo mami, conmigo mami, yeah